Muy bien, muy buenos días, estimados participantes, maestros y maestras, el día de hoy desarrollaremos la sesión número tres, pero sin antes poder abordar de manera general un resumen hasta donde hemos avanzado, estoy presentando ahora mi pantalla para poder conversar en base a lo que hemos trabajado en estas tres semanas, ¿bien? Ok, nosotros hemos seguido de manera rigurosa todo un camino, un camino de experiencia, de aprendizaje, con el fin de identificar que la EPPRO es un enfoque metodológico para poder abordar objetivos de desarrollo sostenible, de manera integrada, colaborativa, haciendo uso de las tecnologías. También, a través de la EPPRO, podemos incorporar las habilidades siglo XXI en nuestras sesiones de clase y nuestra programación anual, para cada una de las experiencias de aprendizaje durante el año o las unidades de aprendizaje, dependiendo cómo usted estén trabajando en su institución. Asimismo, hemos identificado qué tan importante es el rol docente y cómo cambia estas funciones cuando aplicamos a EPPRO. Y recordemos que la aprendizaje a hacer proyectos no siempre lo vamos a desarrollar en el año, tendremos momentos y las problemáticas estarán alineadas mucho y y mejor trabajadas en en este en estas fases. Bien, habrán problemas o habrán temas que serán mejor desarrollarlas con un modelo didáctico directo y habrán otros como, por ejemplo, los problemas públicos, que será mejor abordarlos a partir de las fases de la EPPRO, porque queremos productos finales o un producto final que pueda dar respuesta a la problemática que nos hemos que hemos iniciado, bien, que hemos impartido en la en el colegio, que hemos identificado en la comunidad o que hemos identificado con un problema social. Asimismo, hemos también conversado respecto a la situación problemática, que tan importante es identificar y redactar una situación problemática como un espacio de aprendizaje para poder impactar en el público objetivo. En este caso, poder conocer mejor el problema y cómo el problema se presenta a los estudiantes. Hemos identificado también importante que esta redacción debe tener ciertos elementos, por ejemplo, personajes que estén muy ligados a la edad de los estudiantes donde vamos a impartir el proyecto. Asimismo, el problema en sí, cómo el problema afecta a estas personas, a la comunidad, dentro de la problemática, es importante identificar la pregunta desafiante o esta pregunta retante que va a ser un hilo conductor en todas las actividades procesuales del proyecto. Recorremos que el tiempo del proyecto no podría ser menos de cuatro semanas, ¿no? dependiendo las horas que le vamos a dedicar también. En algunos, en algunas áreas tenemos dos horas, tres horas académicas durante la semana, hay otras áreas que tenemos seis, ocho horas, ¿no? Dependiendo bastante la cantidad horaria, las horas lectivas que yo tengo a mi disposición, y también va a depender bastante de las áreas integradas, ¿no? Recorremos que el proyecto podría desarrollarse a partir de una área, ¿no? De una especialidad, como también podrían tener varias competencias. Y esto va a variar si eres docente de, por ejemplo, de nivel primaria o de nivel secundario. Va a variar. Entonces, o de inicial, ¿no? Inicial y primaria trabaja de la mano porque, pues, tenemos a un solo docente que aborda varias áreas. En secundaria es un poco distinto, es más interdisciplinar, ¿no? Porque encontramos a un especialista por cada área. Y ahí el trabajo es más intenso en el sentido de que debemos coordinar con el equipo colegiado de los docentes para poder identificar en qué momento trabajamos horas lectivas del proyecto. ¿No? Recorremos que un proyecto también considera horas no lectivas, en este caso, por parte del estudiante, por parte del equipo, para poder desarrollar el proyecto. No todo el proyecto se va a desarrollar en las horas de clases presenciales, sino también vamos a considerar horas de gestión autónoma, ¿no? Recorremos que el proyecto también desarrolla la competencia número 28 y la competencia número 29 del currículo nacional actual. Hablamos de la gestión de la autonomía en el propio aprendizaje del estudiante y el uso y el desenvolvimiento en entornos virtuales. En ese sentido, es indispensable y es muy apropiado desarrollar AEP Pro en nuestro, en nuestra didáctica, en nuestra planificación. ¿Cuántos proyectos, se han preguntado también y hemos recogido algunas, algunas experiencias a lo largo de estas sesiones, cuántos proyectos es ideal trabajar durante el año lectivo? En EBR se suele trabajar como mínimo tres proyectos al año, ¿no? Independientemente si ustedes lo distribuyen en trimestres o trimestres, como mínimo tres proyectos, ¿ok? Quiere decir que podríamos incluir proyectos con diferentes enfoques traversales, de los enfoques traversales que tenemos, como también proyectos que estén ligados a los ODSs e integrados con la sabiduría del siglo veintiuno. ¿Bien? Entonces, esa es la cantidad de tiempo, esa es la cantidad de proyectos que podríamos desarrollar durante el año, y el trabajo colaborativo entre dos setes sí es muy importante, sea del nivel que ustedes estén trabajando para poder abordar el nivel de complejidad. Recordemos que el nivel de complejidad siempre, cuando desarrollamos proyectos, es de un nivel medio a alto, y va a depender bastante del nivel del grado que ustedes estén trabajando o del año de estudios. Y hemos conversado sobre estas fases para darnos una guía de la prestación en proyectos, ¿no? Hemos partido desde un desafío, hablamos de la situación su problemática, tan importante es este hito de impacto. Es un hito de impacto porque lanza ya el problema, nos lanza el desafío, que como aula vamos a lograr, ¿ok? Y luego, pues, vamos a iniciar de esta manera el proyecto con recursos multimedia, con recursos audiovisuales, con entrevistas, desde las fuentes confiables de organizaciones mundiales, nacionales también, que le van a dar sustento y razón, que el proyecto viene de un problema latente y que afecta a quienes están desarrollando el proyecto, a los estudiantes, ¿ok? Ese nivel de afectación es muy importante que se evidencie en el hito del desafío, ¿bien? Luego pasamos a un momento de investigación, ¿no? Donde después de haber conocido, después de haber empatizado con el problema, ya conozco por qué el problema me afecta y afecta a los demás, y afecta al planeta, pues ahora vamos a investigar, ¿no? Y la investigación, recordemos que en la sesión anterior, hemos visto que la investigación se desarrolla en dos momentos. Un primer momento es un momento individual, donde gestiono la información, donde busco y sistematizo las ideas o los documentos que voy a ir revisando, ¿ok? Es una revisión sistemática de información, para luego poder trabajarlo en equipo con mi equipo del proyecto, y poder abordar y socializar lo que he encontrado. Y de esa manera vamos a depurar la información más pertinente al proyecto, ¿ok? Ese espacio colaborativo de información, de curación de información, es muy importante trabajar en los proyectos, porque de esa manera, y es el momento para poder acercarnos a un espacio de comunicación asertiva, a un espacio de escucha, a un espacio de trabajo colaborativo, ¿bien? Y en donde el equipo va a poder observar entre ellos, cómo es que funciona este liderazgo distribuido, cómo es que las funciones del otro va a contribuir a la investigación del proyecto, ¿correcto? Entonces, hablamos aquí de los procesos de exploración e indagación rigurosa y sostenida. Entonces, ustedes, los docentes también son bastante creativos y podríamos alcanzar a los estudiantes una hoja de referencia donde puedan sistematizar los, las citas, puedan sistematizar los links donde encuentran esa información, ¿verdad? Lo pueden de manera física, como también de manera online, ¿no? Con un drive compartido, ¿no? Va a depender bastante del lugar, de las condiciones que tengan los estudiantes en ese momento para realizar el proyecto, las actividades del proyecto. Entonces, a eso nos referimos con diferentes formatos para investigar. Y la investigación no solamente se debe observar en clase, colaborativamente, sino también es un proceso de investigación autónoma, autónomo en sus tiempos en que ellos puedan gestionar, ¿no? Recorremos que cuando lanzamos el proyecto, nosotros damos y presentamos el desafío y le damos un marco general de lo que ellos deben alcanzar respecto al producto final, ¿verdad? ¿Ok? Hay esquema, hay ciertos criterios importantes, porque ya va a ser gestión del equipo, ¿sí? Poder coordinar sus tiempos de coordinación, de horas asincrónicas, cuándo se van a conectar, qué materiales van a necesitar para cada una de sus presentaciones, ¿bien? Y de sus actividades procesuales. Entonces, ya toda esa gestión lo va a ir manejando el equipo y de forma individual cada uno de los integrantes. Cuando hablábamos de equipo también, aquí nos detuvimos y conversamos un poco sobre la cantidad de personas que debe tener un equipo con desarrollo ADP Pro, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad ideal? Hablábamos de que los números impares cuando gestionamos equipos es importante que se evidencie, porque cuando toman decisiones, pues es mucho más factible que podamos llegar a una solución, cuando son los equipos de manera impar, están conformados impar, ¿no? Tres, cinco o siete. Y la cantidad ideal se recomienda que sea entre cinco como máximo siete, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a poder observar a los equipos, el docente cuando cumple el rol de facilitador, de acompañante y observa, va a poder observar que los equipos van a ir gestionando estas funciones. Y ahora estamos en un momento tres. En una fase número tres, esta fase de creación. En el Google Classroom, ¿sí? Ustedes han podido observar diferentes materiales, fuente, bibliográfica, muy importante, que se le ha compartido, que va a ser el sustento para que ustedes puedan dar algunas ideas, ya hay estrategias, ya hay situaciones para poder crear productos, y hay una tipología de productos para desarrollado, ¿sí? Entonces, hay productos basados en el texto, hay productos basados en el contenido, hay productos basados en el video, hay productos basados en el podcast o en el audio. Entonces, hay una tipología de productos que es importante que ustedes tengan claro que se pueden incluir en el diseño de los productos que ustedes vayan a planificar, ¿ok? Entonces, de esa manera, vamos a crear, vamos a tener equipos que desarrollen productos tangibles e intangibles, ¿ok? Recorremos que le damos la posibilidad al equipo a poder conocer esta cantidad de tipología de productos y ya será el equipo que decida qué tipo de producto y qué producto va a desarrollar, ¿cierto? Y en las condiciones generales que se le ha impartido, ¿no? Hay una rúbrica de aprendizaje o una lista de cotejo. Recordemos que cuando hablamos de instrumentos de evaluación, no siempre vamos a usar una rúbrica de aprendizaje. No siempre porque la rúbrica de aprendizaje en sí es un es un instrumento bastante complejo, bastante completo, que no se podría valorar en todas las actividades procesuales, ¿sí? Se recomienda una rúbrica de aprendizaje, valorarla en el sentido en los productos o en el producto final, ¿no? O en aquellos productos que marcan un hito en el desarrollo del proyecto. Por otro sentido, es importante considerar que la lista de cotejo, ¿cierto? Es un instrumento bastante validado para poder trabajar las actividades procesuales, entre otros instrumentos que ustedes puedan considerar. Muy bien, entonces aquí vamos a observar la creación de los productos, qué tipo de productos podrían utilizar en los proyectos, aplicando siempre conocimiento y habilidades, ¿no? Estas habilidades que están ligadas muchas veces con las actitudes respecto a mi rol como especialista en el proyecto, ¿no? Recorremos que los estudiantes ya cambian este rol, ellos se convierten en especialistas, ellos son los especialistas del proyecto por que conocen muy bien el desafío de la problemática, ellos han investigado sobre ello, y ahora los especialistas se convierten en creadores, van a crear contenido, van a crear contenido multimedia, contenido bibliográfico, visual, ¿sí? Podcast, cualquier otro tipo de contenido que ahora vamos a observar referente a la bibliografía. Hasta el momento ya he hecho un recuento de la sesión número uno, la sesión número dos, y ahora lo que se viene la sesión número tres. Recorremos que los canales de comunicación son el chat, ustedes pueden comentar o preguntar por el chat del Zoom, y si tienen algún comentario y quisieran compartirlo, pueden levantar la mano y le damos la opción a participar, ¿bien? Gracias. Muy bien, ok, vamos a observar el chat, y hay preguntas, hay comentarios. Perfecto, gracias, maestra Sara. Es importante, es importante siempre hacer un recuento, hacer una síntesis de lo que hemos avanzado, y esta misma práctica, la que acabamos de hacer, también se realiza con los estudiantes del proyecto, porque es importante siempre dar un marco de camino, ¿no? Dónde nos encontramos del proyecto, y eso lo hacemos al inicio, no dura más de diez o quince minutos, ¿ok? Volver a refrescar dónde nos encontramos, desde qué punto estamos partiendo en esta sesión, ¿bien? Y hasta qué punto debemos llegar, hasta dónde debemos llegar en esta sesión, lo que nos referimos al logro de aprendizaje, ¿no? El logro de aprendizaje para cada sesión, por algo se ha redactado de forma correcta, identificando, en este caso, la temporalidad, el sujeto, el verbo cognitivo, y, pues, las habilidades, ¿no? Las habilidades importantes. Muy bien. Perfecto. Hay preguntas, ¿va? Hay preguntas y voy a voy a responderlas en su mayoría, ¿bien? La maestra Janet nos comenta sobre qué diferencia existe entre aprendizaje basado en problemas, ¿no? Muy bien, es una pregunta bastante recurrente, ¿no? Es una pregunta que también lo hemos abordado en alguna, en algún momento de la sesión número uno, recuerdo, y cuando desarrollamos ese enfoque metodológico de la AEP Pro, la aprendizaje basado en problemas, habíamos hablado un poco de los fundamentos, ¿no? De la AEP Pro y el propósito que tiene, ¿no? El aprendizaje basado en proyectos es un enfoque metodológico que está fomentando la creación y el pensamiento crítico, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la diferencia entre la AEP, que es el aprendizaje basado en problemas, es que el aprendizaje basado en problemas, hace un estudio mucho más intenso en analizar las razones del problema, ¿sí? Entonces, podríamos dedicar una o dos sesiones de la AEP como primer momento en donde acercamos al estudiante a analizar de manera profunda el problema, y podemos identificar algunas estrategias, de repente, un diagrama, un esquema de causas, de razones, fundamentadas, por supuesto, para poder analizar el problema y dar respuesta al problema. No le damos solución, sino más bien conocemos el problema a profundidad, ¿ok? Y establecemos ciertas estrategias de investigación. Entonces, eso lo desarrollamos, se recomienda desarrollar primero el AEP y luego pasar ya a la creación, ¿cierto? Del AEP Pro. Pero como ustedes han visto, ya en las fases del AEP, ya incluimos en la primera fase, la fase de desafío, y la segunda fase ya incluimos momentos de investigación, ¿sí? Entonces, en esas fases que estamos trabajando en este curso, ya están los momentos de presentamos el problema, el desafío, y tenemos un segundo momento momento de investigación, ¿sí? Entonces, esta es la gran diferencia entre el AEP y el AEP Pro, ¿ok? Como un momento, primero acercamos la problemática, hacemos un análisis bastante sistematizado del AEP, y luego abordamos ya las etapas de creación. Muy bien, gracias maestra Janet por acercarnos a estas experiencias. Muy bien, maestro Carlos. Precisamente estas, estos recursos que se le ha compartido de manera muy generosa en el Google Classroom es para que ustedes puedan leerlo, ¿no? Y a mí me interesa bastante la decisión número tres en la que estamos, que se ha compartido material muy importante, ¿sí? Muy importante que lo vamos a analizar ahora. Exacto, maestra Gloria. Es más, ¿no? Recordemos que este sentido de emprendimiento están en todas las áreas, ¿sí? En todas las áreas podemos desarrollar proyectos, ¿ok? Desde ese enfoque metodológico, ¿bien? Entonces, de esa manera nosotros vamos a estar alineados al cumplimiento de los ODS, de los 17 objetivos de salud sostenible, ¿bien? Por eso es que en la sesión número tres en Google Classroom ustedes van a poder encontrar algunos documentos que se ha cargado de manera adicional, porque en la versión original del curso, como se lanzó en la primera, en la primera certificación, ¿cierto? Ya hace un mes, no tenía estos contenidos, son contenidos actualizados, que es importante que ustedes hayan revisado previo a esta sesión, de lo contrario, es importante que lo revisen, ¿bien? Entonces, vamos a observar algunos materiales y vamos a luego ir respondiendo a las demás preguntas, ¿bien? Perfecto. Vamos a continuar. Ustedes aquí, ¿no? En esta sesión número tres, dentro de su Google Classroom, es importante que ustedes revisen constantemente, respondan a las preguntas del foro, puedan participar de manera original, a partir de su experiencia, la experiencia que ustedes tengan del nivel, y ustedes van a poder observar aquí, en la sesión número tres, elaboración de actividades. Vamos a crear actividades y vamos a observar qué espacios de oportunidad tenemos. Para ello, se le ha compartido ciertos documentos. Primer documento, titulado para este espacio, haz posible el cambio, ¿sí? Recorremos que con el enfoque metodológico de IPPO, vamos a poder desarrollar cambios, desde un cambio personal, hacia un cambio social, ¿ok? Entonces, es muy importante aclararlo, y se ha compartido aquí, ustedes tienen dos documentos, ¿sí? El primer documento abordando 170 acciones para poder transformar el mundo, ¿sí? Vamos a observar cómo, cómo se presenta estas acciones desde lo más cotidiano, ¿ok? A veces nos hacemos bastantes preguntas, nos parece difícil cerrar proyectos, ¿sí? De aprendizaje, y no sabemos cómo desarrollar proyectos desde lo más cotidiano. Aquí se presenta 170 acciones para poder transformar el mundo desde mi espacio como docente, desde mi aula, desde mi institución. Y luego tenemos también una guía, una guía muy interesante para cualquier tipo de persona, así esté o no interesada en proyectos, ¿sí? Para mis hijos, para la comunidad, por supuesto, para poder abordar los proyectos desde acciones mínimas, ¿no? Recordemos que cada acción va a contribuir luego en la suma total al logro de lo que queremos alcanzar. Bien, entonces vamos a observar este material en estos momentos, y luego de esta revisión, para poder aclarar también el tema, vamos a entrar a un cajón, ¿cierto? Y luego ya a un espacio más directo con algunas diapositivas y la participación y experiencia de ustedes. Muy bien, entonces vamos a observar aquí, por favor, todos, si ustedes tienen, están conectados desde una laptop, o están conectados desde una PC, hagan esta misma ruta para que también tengan y gestionen sus propios documentos. Muy bien, entonces vamos a observar el primer documento, que son 170 acciones diarias, ¿ok? Y miren, recordemos que todos esos documentos es una, es un punto de partida, ¿sí? Todo es un punto de partida porque el docente luego, de manera creativa, adaptando a la realidad de sus estudiantes, su grupo de estudiantes, va a ir pensando en cómo, cómo desarrollo, cómo integro estas 170 acciones en algunas, en alguno, en algún momento de, del año escolar, de mi año, ¿sí? Entonces, miren, si ustedes ven aquí en la parte izquierda, en la parte izquierda, ustedes van a poder observar numeritos, ¿sí? Ya ustedes han revisado, hemos conversado sobre los, los ODS, y, bueno, identifican claramente que están aquí los 17, no hay más y no hay menos, son los 17 ODS, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, según la UNESCO, nosotros como Estado miembro de la comunidad internacional, ¿sí? primero, ODS, fin de la pobreza, segundo ODS, hambre cero, tercero, número tres, fomentar la salud y el bienestar, número cuatro, desarrollar educación de calidad, y en este ODS, nosotros estamos muy abocados en desarrollar educación de calidad, ODS número cuatro, todos aquí presentes, somos ODS número cuatro, ¿sí? E integramos los demás ODS en los demás proyectos, pero todos, de por sí, somos ODS número cuatro. ODS número cinco, desarrollar igualdad de género. ODS número seis, fomentar el cuidado del agua, agua limpia y sanamiento. ODS número siete, energía asequible y no contaminante. ODS número ocho, trabajo decente y crecimiento económico. ODS número nueve, industria, desarrollar industria, innovación e infraestructura. ODS número diez, reducir las desigualdades. ODS número once, desarrollar ciudades, construir ciudades y comunidades sostenibles. ODS número doce, producir y consumir responsablemente. ODS número trece, acciones, desarrollar acciones por el clima. ODS número catorce, vida submarina, cuidar la vida submarina, los animales, las especies. ODS número quince, vida de ecosistemas terrestres. ODS número dieciséis, aumentar la paz, la justicia, en instituciones, desarrollar instituciones, construir instituciones sólidas. ODS número diecisiete, desarrollar alianzas para lograr los objetivos. edu-red, ¿no? Y todos los cursos que ustedes vayan a inscribirse, estamos desarrollando ya la ODS, entre otros, la ODS número diecisiete, desarrollar alianzas para lograr estos objetivos. Bien. Conjuntamente con la ODS número cuatro, en donde todos somos ODS cuatro. Bien. Entonces, he nombrado cada uno de estos ODS para que ustedes puedan también identificar la importancia y la presencia que tiene cada uno de estos ODS en los problemas sociales. Y ahora abordaremos un poquito sobre las acciones diarias, ¿no? Para poder transformar nuestro mundo. Ya, un poco entre paréntesis, ya vemos tantos episodios, tantos, tantas películas, hemos visto tantas series, ¿no? En las diferentes plataformas de streaming hemos observado series y capítulos donde el trasfondo es un planeta en crisis, ¿no? Que el trasfondo es un planeta enfermo, es un planeta porque está pasando por caos, es un planeta que está pasando por un momento bastante complejo de salud, salud emocional, de salud, de salud humana, ¿cierto? De ambiente, de vida, de alimentación, y de todos los ODS, ¿ok? Entonces, frente a eso, que es una ciencia, que es ciencia ficción, pero que se acerca mucho a la realidad, ¿correcto? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer para poder reducir, para poder trabajar cada uno de estos ODS, ¿ok? La importancia de acercar a los estudiantes, los ODS, en su vida cotidiana, ¿ok? Que todo lo que hacemos tiene un impacto, ¿ok? Todo lo que nosotros hacemos tiene un impacto, y el ser conscientes de eso es una construcción diaria, ¿sí? Vamos a ir construyéndolo día a día. Formar un hábito no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Lo formamos a partir de acciones diarias, y es por eso que ese documento cobra vital importancia. ¿Qué pasaría si comenzamos con la ODS número uno? Y aquí vamos a lanzar algunas ideas, ¿no? Involucramos a todo el mundo, ¿sí? Organiza excursiones periódicas para pasar un día, para pasar un día en áreas necesitadas, ¿ok? Acercarnos un poco más a la problemática. Enseña una habilidad o imparte un breve curso en un centro comunitario, sea de la especialidad que sea. Informática, redacción de currículum, preparación, y de esa manera también vamos a ir fomentando la ODS número uno, ¿bien? Ustedes ya, los docentes, están cumpliendo un rol importante. En los cumpleaños, ofrece la posibilidad, por ejemplo, es una idea muy importante para, para todos nosotros, ofrece la posibilidad de sustituir los regalos por donaciones, ¿ok? Muy buena idea, a una organización benéfica. Interesante, ¿no? Y también el trasfondo que tiene esto para los niños que cumplen años, ¿bien? El mensaje y el entendimiento, la comprensión, la empatía, muy importante, desde la infancia, desde la niñez temprana. Compra productos de comercio justo para poder respaldar el sistema de comercio sostenible que proporciona a los trabajadores una retribución justa. ¿Ok? Apadrina a un niño para que pueda tener acceso a alimentos, educación y sanidad. Pon orden en tu dispensa, ¿no? En tu despensa. Llena una caja con alimentos no perecibles, no perecederos y dónala a un banco de alimentos. Son ideas que van a ir construyendo poco a poco esta ODS. ¿Bien? Luego vemos, por ejemplo, la ODS número dos, ¿sí? Algunas ideas. Por ejemplo, ¿corre la voz? ¿Cuántas más ideas contra el hambre se difundan? Más personas actuarán. ¿Bien? ¿Qué más? Proporciona alimentos a escuelas en desarrollo. Hablamos de ya, estos son acciones gubernamentales también entre instituciones, ¿no? Cuando se les da el almuerzo, amuente el número de estudiantes. ¿Ok? Por ejemplo, lleva en tu automóvil, una bolsa de manzanas, una lata de conserva para, en este caso, los mendigos de la calle. Importante también ser conscientes de desarrollar esta ODS número dos, hambre cero, ¿sí? Desde acciones diarias. ¿Ok? Apoya a los agricultores locales comprando productos en los mercados agrícolas. Importante. Ya está. Estas ideas para desarrollar, y son algunas. Ustedes podrían tener mucho más, y quizás, más cercanas, ¿no? A su contexto, por supuesto. ¿Bien? Esto nos da un punto de partida, como siempre lo digo. ODS número tres, ¿no? Importa salud y bienestar. ¿Ok? Entonces, aquí hay algunas ideas, por ejemplo, ¿no? Tómate un tiempo para ti y tus amigos. Duérme lo suficiente. Sé más activo, da un paseo a mediodía, o vea el trabajo en bicicleta si es posible. ¿Ok? Nunca dejes de aprender, ¿no? Participa en actividades profesionales. Esa es una actividad ya estamos desarrollando, salud y bienestar. ¿Bien? ODS número cuatro, donde todos estamos inmersos. Enseña tu lengua materna a inmigrantes. Algunas veces hemos hecho estos contactos internacionales muy importantes. Por ejemplo, en un centro juvenil, ¿no? Hay diferentes espacios que ustedes podrían estar impactando desde ya. ¿Ok? Desde ya. Educa a tus hijos sobre el poder de la educación, ¿sí? Ya que muchos no perciben sus ventajas. ¿Ok? La condición de oportunidad que tenemos, o que tienen muchas personas, a veces no somos conscientes de ello. ¿Ok? ¿Qué más? Entrega alimentos a los colegios para incrementar la asistencia. ¿Ok? Quienes están en la posibilidad de tener esta acción como una acción para desarrollar estado de ese número cuatro. Bien. Muestra a tus hijos películas o programas de televisión con este enfoque educativo y entretenido. ¿Bien? Acá hay algunas ideas. Hablamos también del futuro. Hablamos de la ODS número cinco, igualdad de género. ¿Cierto? Por ejemplo, anima a las escuelas a conceder becas a las niñas. ¿No? Recordemos que ahí existe, y en el Perú, más, una brecha bastante, hay una brecha entre los géneros, ¿no? Vamos, identificamos que hay más niñas, más niños que acceden a oportunidades de educación y de trabajo, ¿cierto? A diferencia de las niñas. Entonces, ¿qué hacemos para poder que esa brecha se pueda disminuir, pueda eliminarse? Entonces, estas acciones son algunas de ellas. Bien. Si eres mujer, se consiente de tus derechos y defiéndelos, ¿ok? Muestra a tus hijos y aplica en casa procesos de adopción de decisiones igualitarios, ¿ok? Muy importante esta acción número dos. Amuenta la representación de género entre los mandos en el lugar de trabajo. Si tienes alguna posición de poder, importante concebir alguna de estas ideas, ¿sí? Muy bien. O de ese número seis, ¿no? Aquí debemos ser protagonistas todos. Número seis, agua limpia y saneamiento. Entonces, vamos a observar algunas ideas, ¿no? Entonces, muy importante cotidianamente. O de ese número siete, energía asequible y no contaminante, ¿ok? Apoya los proyectos de energía solar para escuelas, viviendas y oficinas, comparte, difunde, ¿ok? Hablamos del cambio, o de ese número ocho. Trabajo decente y crecimiento económico. Proporciona estabilidad, empodera a los jóvenes profesionales para que evolucionen en sus puestos. Indispensable. Fomenta oportunidades de trabajo para los jóvenes, apoya las campañas internacionales para acabar con la esclavitud moderna, este concepto importante, el trabajo forzado y la trata de seres humanos y los matrimonios forzosos. ¿Vean? Premia el trabajo bien hecho. Importante recibir este reconocimiento para que las personas puedan responder a los sistemas de recompensa. ¿Sí? Garantiza condiciones de trabajo en condiciones seguras. O de ese número nueve, ¿no? Ayuda a, por ejemplo, algunas ideas. Emplea más, emplea a más científicos de investigación y desarrollo en el sector industrial. ¿Bien? Fomenta las infraestructuras sostenibles, ¿no? Desde la compra de, ¿ok? De un bien inmueble, hay que fomentar, hay que darle prioridad a estas infraestructuras o accesorios sostenibles con recursos eficientes y tecnología respetuosa con el medio ambiente, ¿ok? Hay que invertir en innovación, ¿sí? Hay que invertir en investigación. Hay que involucrarse en organizar visitas a regiones necesitadas, ¿ok? Entrar a estos espacios, a estas comunidades que tienen, de personas que tienen este mismo fin, ¿sí? Que tienen este mismo propósito, ¿ok? No lo tires, dónalo, ¿sí? Es inevitable renovar los aparatos electrónicos, pero muchas veces están en buen estado. Regala tus dispositivos de trabajo antiguos y recíclalos para que se puedan recuperar ciertos componentes, ¿bien? Ok, y aquí hablamos, por ejemplo, de erradicar la pobreza. ¿Qué ODS será? Por ejemplo, la número 10, ¿cierto? Reducir las desigualdades. Por ejemplo, patrocina la escolarización de un niño, ¿sí? Comencemos desde la familia. Viaja por el mundo para conocer distintas culturas, ¿ok? Para poder expandir nuestras ideas, poder reflexionar y repensar o reconstruir algunas de las que ya nos sentíamos muy seguros y poder compartirlas con otros, con otras personas. Anima a tus hijos a tener amigos de diferentes culturas, ¿ok? Lleva a tus hijos al parque y a otros espacios públicos y busca oportunidades de hablar con diferentes personas. Conócelas, compréndelas, ser respetuoso, ¿ok? Detén los estereotipos. Escribe un blog. Ahora tenemos acceso de manera escrita, de manera digital, poder crear nuestro propio blog, ¿cierto? En diferentes plataformas, tenemos Wix, tenemos otras plataformas también interesantes para poder abordarlo. Escribe historias cortas que rompa con esa forma de pensar. Una forma de pensar llena o llena de estereotipos o prejuicios, ¿bien? Que van de la mano. Lea a tus hijos cuentos que describan todas las culturas, ¿ok? Fomenten lecturas en los docentes que describan la diversidad de culturas que existe, ¿bien? Importante. Luego, para reducir, para fomentar ciudades y comunidades sostenibles, la ODS número once, sensibiliza sobre la huella de carbón. Tan importante este concepto y y y muchas muchas universidades, muchas empresas, saben de ello, ¿sí? Y cambian sus procesos organizacionales para poder lograr esta ODS, ¿cierto? Para poder saber que estamos trabajando con una empresa aliada que es sensible y trabaja sobre la huella de carbono en su ciudad y las formas de mejorarla, ¿sí? Luego, vemos otras formas como investiga, fomenta y sensibiliza para lograr una mayor transparencia de la información de tu comunidad. Utilice transporte público, ¿no? Sabemos muy bien las condiciones que tiene el transporte público en nuestro en nuestra capital, ¿cierto? En nuestro país, ¿no? Y más aún en las regiones, ¿ok? Sin embargo, ¿ok? Es importante saber que el transporte público es una manera bastante ecológica, ¿cierto? Y podría mejorar, por supuesto, qué acciones, ¿sí? De qué manera podría mejorarse y cómo yo hago llegar esa voz a las personas que democráticamente hemos escogido, ¿sí? A las autoridades locales, nacionales, ¿bien? De qué manera yo me acerco o solamente estoy criticando de manera pasiva, sino hay que hacer llegar estas estas acciones a nivel comunitario, a nivel de vecindad, a nivel de junta, ¿no? De junta vecinal, hacer llegar nuestra voz sobre lo que está ocurriendo en mi contexto más próximo, físico. ¿Qué muy bien? Continuamos, entonces. ODS número 12. No guardes ropa u otros artículos que no uses. Dónalos, ¿ok? A veces tener bastante ropa ya que ya no usamos porque ya los niños han crecido, ¿cierto? Ya no les queda y están en buenas condiciones, ¿ok? Eso es ser conscientes de que si tengo algún tipo de rol en la familia, pues puedo yo también contribuir con ello, ¿ok? Luego tenemos recicla, ¿cierto? Recordemos que lavar la ropa en frío, ¿cierto? En frío, el agua caliente requiere de más energía. Entonces, los momentos donde gastamos mucho, mucha agua es donde lavamos. Lavamos a través de lavadora, entonces, y si lavas con agua caliente o algún tipo de calor, ¿cierto? Sé consciente de que requiere mucho, mucha energía, ¿ok? Entonces, esto no es beneficioso ni para la persona que está gastando tanto en, y podría reducirse, como tampoco para el planeta. Muy bien. ¿No? Acá muy buena idea, la idea número seis. Date duchas rápidas, ¿ok? No llenes la bañera hasta arriba. El uso excesivo de agua contribuye al estrés hídrico mundial, ¿ya? Compra productos sostenibles, como electrodomésticos, juguetes, champú, marisco, marisco y alimentos ecológicos. Muy bien. Luego vemos aquí, ya estamos finalizando, la ODS número trece, acción por el clima. Ten tu vehículo listo, con buen mantenimiento, los vehículos emiten menos humos tóxicos. Sensibiliza sobre las formas de detener el calentamiento global. Todos nosotros, en su gran mayoría, tenemos algún tipo de acceso a alguna red social, ¿correcto? Todos tenemos WhatsApp. Gran, la gran mayoría tiene WhatsApp, ¿cierto? Entonces, podemos fomentar en nuestros estados, y son algunas prácticas que lo he hecho y se ha hecho con los estudiantes de los proyectos que están haciendo, ¿no? La etapa de socialización, la etapa de sensibilización, a través de algunas redes que tienen. Entonces, hagamos llegar a esas redes, estas formas de detener el calentamiento global. No solamente compartiendo imágenes o productos audiovisuales que ya están creados. Sería mucho más rico, ya como aprendizaje, que estos mensajes sean construidos por los propios estudiantes, que sean sus propios testimonios, las, sus propias, sus propias creaciones, escritas, digitales, y difundirlas en todos los medios, ¿ok? Hay que compartir conocimiento, el conocimiento que se vaya a crear, porque con el AEP PRO creamos conocimiento, habilidades, competencias, se debe compartir. En todos los medios, ustedes como docentes tienen que dar esta primera premisa. ¿Bien? Continuamos, ya. ODS número catorce, vida submarina, ¿ok? Come alimentos locales sostenibles. Apoya a organizaciones que protejan los océanos. Trabaja regularmente como voluntario en grupos comunitarios para retirar la basura de las playas cercanas, ¿no? En muchas de las organizaciones he participado, y sé que muchos de aquí también participan, o han participado alguna vez, en estos voluntariados en las playas, ¿no? Ya sea a partir de la iglesia, a partir de un grupo organizado, a partir de algún voluntariado en la universidad, por ejemplo, tantos voluntariados que hemos hecho, de diferente índole, o algunas ONGs también, incorporarse como parte de, ¿bien? O de manera individual, igual, también, de manera, sin necesidad de agruparse, individualmente, de manera autónoma, uno podría también generar un impacto, ¿sí? Pero cuando trabajamos en comunidad, trabajamos en equipo, el impacto que se tiene es mayor. Muy bien, importante, ¿no? No compres joyas y otros artículos hechos de coral, caparazones de tortuga o seres vivos marinos, ¿sí? Y ya de por sí, leerlo ya es un poco impactante, ¿no? Entonces, en ese sentido, ser conscientes de eso. Apoya a las organizaciones que protejan los océanos. Usa menos productos plásticos, ¿no? Que suelen terminar en los océanos, causando la muerte de animales marinos. O sea, siempre la causa y el efecto en los mensajes. Evita comprar peces o cualquier tipo de animal salvaje, capturados en el mar, en la selva, ¿no? Para tenerlos como mascotas, por ejemplo, ¿cierto? Practica actividades recreativas responsables, como paseos, buceo y pesca, ¿no? Por ejemplo. La OS número quince, vira de ecosistemas terrestres. Evita el uso de pesticidas que terminan en ríos y lagos, ya que son dañinos para la flora y la fauna. Recicla el papel usado y evita usar papel siempre que sea posible. Y eso lo he visto en muchas escuelas, ¿no? Y las UGELES también tienen una política para poder contrarrestar el uso del papel. Y si no lo tienen, hacer recordar los directivos, ¿cierto? Que piden la documentación en papel, ¿ok? A pesar que ya usamos Drive Online, ¿verdad? Piden documentación física, ¿no? La impresión de las unidades, la impresión física, de papel, ya de estos documentos curriculares. Ya no podemos trabajar con documentos impresos. La impresión ya estamos contaminando. O sea, ser consciente, llevar a cabo esa idea, ¿no? Para el monitoreo no es indispensable tener ningún tipo de papel físico, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros para poder reducir y poder fomentar una vida en ecosistemas más saludables, ¿cierto? Bien, entonces, eso es llevarlo a cabo. O sea, desde mi propia práctica como profesional, ¿sí? Entonces, ser conscientes de ello. De repente, a veces lo hacemos porque ya, lo hacemos todos los años, pero no. La tecnología ayuda a poder mejorar estos procesos y ser conscientes de ello a veces no es fácil. ¿Sí? Bien, es un proceso. Todos los procesos de cambio van a necesitar tiempo. Tiempo, pero lo más importante es voluntad. Voluntad y querer romper algo que ya hacemos siempre. Eso cuesta bastante, ¿sí? Cambiar de tu zona de confort a una zona próxima de aprendizaje, ¿cierto? Una zona de oportunidad, ¿bien? Entonces, ser conscientes de ello, a los directivos, a los coordinadores que hacen seguimiento y piden su documentación en físico, ¿cierto? Ser conscientes de ello. Y la UGEL también debe ser consciente de estos procesos. Bien, ahora la tecnología es abierta, ¿sí? Y todo se puede hacer online, ¿no? Es más, es más seguro trabajarlo de esa manera. No se pierde el papel, se moja, te cae y no sirve y contaminas, ¿sí? Entonces, ser consciente de ello, por favor. Muy bien, continuamos. Odes, el número dieciséis, justicia, paz e instituciones sólidas, ¿no? Hablamos de la institucionalidad. Mantén un ambiente pacífico en casa. O sea, desde la inteligencia emocional es muy importante, la paciencia, el respeto, escuchar, ¿cierto? Ser conscientes también de lo que está voz y vota en las elecciones de tu país, ¿sí? No necesariamente votar por alguien, pero asentir tu voz de diferentes formas, ¿ok? Apasiónate con las decisiones de tu país y defiende tus convicciones pacíficamente, pacíficamente. Trabaja como voluntario en programas de difusión de organizaciones locales contra la violencia. Organiza o participa en eventos comunitarios locales para conocer a otras personas en entornos seguros. Lee, escribe, o hace un video en defensa de la paz. Hacer llegar esta voz interna, esta voz ciudadana, esta voz consciente. ¿Quién más que nosotros, los ciudadanos que conocemos la dinámica y la rutina de trabajo y cómo observamos la ciudad, ¿ok? Detén la violencia contra cualquier persona, pero aún más contra las mujeres. Es bastante impactante poder observar en las noticias, ¿no? A veces almorzamos, lamentablemente vemos noticias de feminicidios, ¿correcto? Lamentablemente existe y eso lo tenemos que fomentar desde la escuela, ¿ok? Trato, el trato respetuoso, los proyectos con estos ODS, fomentamos ciudadanos globales, ciudadanos para un mejor mundo, para un mejor país, ¿bien? Para una mejor familia, ¿ok? Y es muy importante ello, formar en valores. Y el último objetivo, el último objetivo, alianzas para lograr los objetivos, enseña a los niños a colaborar a través del deporte. Comenta la responsabilidad social, muestra el poder de las asociaciones mediante documentales sobre historias de éxito, ¿sí? Participa en los proyectos de expertos tecnológicos, sé claro, específico y creativo acerca de tus objetivos sociales. Colabora con organizaciones de diferentes países con las que compartes estos objetivos. Entonces, esto han sido 170 acciones para transformar el mundo, desde acciones cotidianas, fomentando, desde, teniendo como eje cada uno de los ODS, ¿sí? Que son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, aquí, para dar una apreciación, es importante tener claro que los proyectos que ustedes vayan a crear, las actividades, hemos visto muchas acciones, todo lo que hemos visto ahora, las 117 acciones, están y podrían recaer en alguna de las actividades, en algunas actividades, ¿sí? En algunas de las actividades. Entonces, hemos dado luz, luces, a que ustedes puedan, puedan tener actividades a partir de cada uno de los 17 ODS, ¿ok? Todo lo que hemos visto son acciones, ¿no? Y recordemos que cuando planificamos, identificamos acciones concretas, ¿cierto? Concretas, reales, factibles, alcanzables, ¿sí? Este enfoque SMART también importante, a cotarse en el tiempo, por supuesto, y estamos a un paso para la creación de actividad, porque creo actividad a partir de una acción, una acción guiada de los ODS. Abro, por favor, el espacio para compartir sus preguntas, sus comentarios por el chat, si quieren o desean levantar la mano para una, para compartir una experiencia o su apreciación sobre estas 170 acciones para poder cambiar el mundo y cómo se relaciona con el AEP PRO, con las actividades, ¿les ha sido útil observar estas acciones para crear actividades? ¿Qué opinan ustedes? Este es un documento marco para poder dar pie a la creación de algún tipo de actividad ya, desde ya, para su proyecto. Y qué más organización, ¿cierto? Que estos ODS. No es que los proyectos se crean porque a la directora es una, ¿no? Es una intención o es una idea muy particular de algún docente, un director, no, sino que está sustentado, lo que yo quiero para la institución, está sustentado en los ODS. Como también articulado con la sabiduría del siglo XXI. Vamos a llevar el chat. Vamos a llevar el chat si hay algunas ideas para poder compartir. A ver, vamos con la el primer espacio de aprendizaje que hablamos con la maestra Katherine, ¿sí? La maestra Katherine Jara. Ella nos comparte sobre integrar este proceso de investigación, ¿sí? Que tenemos en la EPL, la fase número dos, integrando el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial para facilitar la búsqueda y mayor cobertura bibliográfica. Es correcto, ¿sí? Podemos integrar la inteligencia artificial para buscar información, ¿no? Y dependiendo el tipo de pregunta que nosotros vayamos a a ingresar. Por eso ahí la estrategia es cómo preguntamos, ¿sí? ¿Qué tan específicos somos para preguntar? Si lo que, si la pregunta está realmente orientada a lo que yo quiero obtener para mi proyecto, ¿ok? Entonces podríamos, ¿no? El docente podría trabajar muy bien las preguntas y para poder abordar, ¿no? Con cada equipo sus proyectos, ¿no? En la fase de investigación. Entonces es una muy buena alternativa. Sin embargo, los procesos de investigación ya tradicionales como la búsqueda en repositorios, bibliográficos, ¿cierto? Internacionales, revistas, sigue siendo importante trabajarlo desde EBR, ¿sí? O sea, sin dejar de lado ello, sin dejar de lado ello, usar la inteligencia artificial para poder responder a preguntas que lo necesito de manera inmediata, ¿ok? Bien, entonces sí, sí es muy importante, maestra Katherine. Muy bien, algunas preguntas, por ejemplo, del maestro Carlos, sí, el maestro Carlos Moya, bien, nos comenta sobre los aprendizajes, el aprendizaje a hacer proyectos tiene que ser multidisciplinario, ¿ok? En este caso va a depender del nivel y del nivel de impacto y el nivel de estudios que ustedes van a, donde ustedes van a impartir, ¿no? En este caso hemos hablado también sobre lo interdisciplinar, ¿verdad? y lo transdisciplinar. En este caso, cuando desarrollamos proyectos con diferentes especialistas, ¿sí? Conviene trabajar de manera interdisciplinar, ¿no? A partir de las competencias integradas y de las horas lectivas que no dependen de mí, exclusivamente como docente, sino también dependen de otros docentes en sus horas lectivas. Entonces hay una coordinación bastante cercana entre docentes de manera colegiada para poder abordar ese proyecto. en el tiempo determinado, ¿sí? En primaria sucede algo distinto, en primaria sucede más lo que está hablando el docente, ¿no? Porque ya vemos que un docente o un profesor, una profesora es quien domina muchas áreas y va a poder ser más flexible, es mucho más flexible el hecho de darle tiempo al proyecto y qué tipo de competencia desarrollar, ¿no? Al final logra el mismo objetivo, ¿cierto? De abordar todos los todas las competencias que se haya planificado, pero la dinámica es más flexible, ¿sí? La dinámica es más flexible porque no hay no hay muchos docentes con quien hay que articular estos proyectos, sino más bien es una iniciativa del docente y es trabajada por los estudiantes. Continuamos. Hay algunos comentarios también, vamos a leerlo. El maestro Raúl comenta sobre mostrar lo logrado hasta el momento y luego mostrar el logro alcanzar. Eso es lo que se debe realizar en tiempo de 15 minutos aproximadamente para que el estudiante esté situado en el avance del proyecto. Y es, está en relación a lo que comentamos al comienzo, ¿no? Como se hizo esta tercera sesión, hemos hecho un recuento y dar a conocer en qué punto nos encontramos, ¿sí? Cómo iniciamos, dónde nos encontramos y qué debemos esperar al finalizar la sesión, ¿ok? Entonces sí es muy importante tener un pequeño esquema, presentarlo, ya sea en la pizarra, en el ECR, y ser conscientes de dónde estamos en el proyecto, según nuestro diagrama, según nuestras actividades programadas para nuestro diagrama de GAN, por ejemplo, que se usa bastante para la planificación, ¿no? Y saber en qué momento nos encontramos y qué plazo tenemos para lograr lo que nos hemos propuesto, ¿sí? Porque recorremos que es una evaluación también formativa y lo formativo también tiene momentos de inicio y de fin, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, para poder tener un cumplimiento óptimo y lograr al logro, al logro, al propósito final, es importante que cada una de las microactividades se vayan realizando y levantando a medida que los equipos se vayan gestionando, ¿sí? Es indispensable trabajar en base a tiempos y gestionar el tiempo. No el docente, ¿no? El docente da la iniciativa, da el parámetro, da los momentos, los deadlines, es importante, pero es el equipo quien finalmente va a gestionar con sus integrantes cómo va a ir avanzando este proyecto. Y el docente observa, pregunta, ¿sí? Se estimatiza y tiene un registro muy importante, podría ser digital o físico, un registro bastante importante sobre el avance de, ¿bien? No necesariamente es el docente quien tiene que registrar el avance, el mismo equipo presenta su avance, su nivel de avance en una ronda de preguntas, suele pasar bastante preguntar al coordinador, recordemos que hemos visto los roles, ¿cierto? En la segunda sesión hemos visto los roles de los cuatro roles que puede tener cada integrante del equipo, ¿no? Y podría repetirse para, si son cinco o son siete, podría repetirse los roles. Entonces, preguntar al rol coordinador, ¿cierto? En qué nivel de avance se encuentran, ¿no? En una ronda común entre todos para poder, de esa manera, poder fortalecer este nivel de confianza y de compromiso que tiene el equipo frente al público, frente a todos, porque el público son todos sus compañeros, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más tenemos? La maestra Nora nos comente, ¿qué medida un trabajo multidisciplinario es un ADP pro considerando que se trata de hacer algo juntos y no abordar necesariamente un problema? Claro, cuando desarrollamos aprendizaje o son proyectos, ¿sí? Es una, es un enfoque metodológico comunitario, ¿no? Es un enfoque metodológico desarrollado en equipo, colaborativamente, usando la tecnología. Sin embargo, implica también momentos individuales, ¿ok? Y no necesariamente desarrollamos el problema, sino fomentamos la creación de solución, de soluciones, ¿cierto? El pensamiento, había hablamos del pensamiento divergente, indispensable, pensamiento divergente para poder dar respuesta a, a, a soluciones innovadoras o creativas y luego converger en, en lo que necesitamos, de acuerdo a nuestro contexto, de acuerdo a nuestra realidad, ¿cierto? Nuestra realidad es importante hacer un análisis previo situacional sobre lo que estamos viviendo, ¿sí? La condición emocional de mis compañeros, la condición de mi comunidad, ¿cierto? De mi familia, de mi localidad, poder saber y acercarnos a el problema, que es el desafío número uno. Y para poder gestionar los proyectos, sí, es indispensable dar a conocer a los estudiantes cuáles podrían ser las fuentes confiables, ¿no? Y de qué manera ellos con esta huella digital que vayan a construir en el internet, en el uso del internet, pues es indispensable que ellos tengan este cuidado para poder, en el entrar a las páginas de búsqueda de información que sean pertinentes y que sean confiables, ¿no? O sea, recordemos que la cultura del fake news es muy, es muy construido en, en la sociedad digital, entonces hay que tener claro que existe y cómo combatir, o cómo combatir estos fake news en la búsqueda de información para el proyecto. Muy importante la búsqueda de información en fuentes confiables, ¿sí? Continuamos entonces, gracias por tu participación, vamos a ir subiendo sus dudas también, sus preguntas a medida que vayamos avanzando. Ustedes tienen un foro, ¿cierto? El foro es importante que se valore, que sea original de ustedes a partir de su experiencia, que haya claridad para poder entender muy bien qué es lo que ustedes quieren dar a conocer a partir de su experiencia. Bien, entonces la pregunta es, ¿cuál ha sido el impacto de las tecnologías de la información y comunicación en tu práctica docente? desde tu experiencia, cuéntanos tu experiencia, ¿y cuál crees que es el mayor desafío que tiene la escuela o la escuela donde ustedes están impartiendo, o la institución donde ustedes están impartiendo, o le gustaría impartir el proyecto, ¿sí? A futuro o en el presente, en esta era digital, ¿ok? ¿Cuál es el mayor desafío? Muy bien, ¿qué más? Tenemos aquí y tenemos otro documento que se ha compartido, esto es de la fundación, para que ustedes puedan revisar, sí, para poder, lo puedan revisar, los ecosistemas de aprendizaje de aula digital, sí, entonces lo revisa, importante ver este material para poder dar idea en el módulo, aquí les comento, creo que aquí está, ¿no? Por ejemplo, muchas de las actividades que ustedes van a crear, podrían ser mostradas con estrategias metodológicas que desarrollen competencias digitales, o sea, crear actividades, productos que desarrollen competencias digitales, o sea, ya teniendo esta premisa, a ustedes le da un punto de partida para poder crear alguna actividad del tema que ustedes vayan a desarrollar, que desarrollen competencias digitales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos mapeo de información, curación del contenido, que son de un portafolio digital, porque pues muchos de estos productos, estas actividades, no van a quedar en lo físico necesariamente, tienen que ser compartidos, ¿sí? En todo momento y en cualquier, en cualquier hora. Entonces, ¿cómo hacemos para cumplir con estas premisas? Hacemos un portafolio, un portafolio digital del equipo, compartido con el aula, y recuerden, si son videos, si son videos del proyecto, sistematizaciones por cada una de las microactividades, ¿qué recomendamos? ¿Qué aplicación recomendamos utilizar, que es gratuita, por supuesto? Recomendamos, por ejemplo, utilizar el Flipgrip, ¿sí? ¿Han escuchado este, este recurso? Algunos sí, algunos no, a ver, me responde, por favor, por el chat, ¿Han escuchado de Flipgrip? ¿Me comentan? ¿Sí, no? ¿Saben qué es? Nunca lo he utilizado, perfecto. Sí, estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Ya, muy bien. Por ejemplo, aquí estoy compartiendo el Flipgrip, ¿sí? Es una herramienta muy potente, o sea, si no lo conocían, ya lo conocen, y ahora indaguen sobre ello, ¿sí? La mayoría dice que no, dice que sí, pero nunca lo he usado, entonces hay una oportunidad de aprendizaje muy importante. Muy bien, qué bueno, qué bueno que no hayan conocido mucho antes esta, esta aplicación, porque, pues conmigo aquí, lo estoy presentando, y un punto de partida para que ustedes puedan ir indagando. ¿Qué es el Flipgrip? Y cómo el Flipgrip es un recurso que ayuda a poder sistematizar los proyectos de aprendizaje, ¿sí? No lo conoce, maestro Rebeck, ahora lo está conociendo, ¿sí? El Flipgrip ha ido evolucionando, yo lo sigo desde el 2018, ¿sí? 2018 lo sigo, desde que llevé el primer curso, uno de los cursos de tecnología, ahí, lo conocí, ¿cierto? Y les comento, ha ido evolucionando, se ha ido perfeccionando, muy, muy, muy interesante, y ahorita les comento un poquito, ustedes, esta es cuenta gratuita, es como, es gratuito, es como el Google Classroom, ¿cierto? Somente que este es el Microsoft, ¿sí? Y ustedes lo pueden usar desde su cuenta de Google, de Google, de su cuenta, ¿no? Que tienen de Microsoft, de Gmail, de Hotmail, por ejemplo, ¿no? O se pueden crear una cuenta. Entonces, ¿qué, qué es lo rico de Flipgrip? Cuando hablamos de crear un portafolio, cuando hablamos de crear actividades o creaciones de productos tangibles o intangibles, en este caso, podría ser ambos, siempre hay una forma de transmitir lo que estamos haciendo, ¿ok? Ojo, una forma de transmitir lo que estoy haciendo. La pregunta es, ¿cómo haces para poder transmitir o hacer llegar lo que estás haciendo como producto colaborativo? Y ¿cómo hacemos que ese producto colaborativamente, o sea, que sea construido colaborativamente en clase, de manera presencial, en tu hora lectiva, sea colaborativo también en entornos digitales? ¿Cómo? ¿Ok? A través de qué. El a través de qué es a través del Flipgrip, ¿sí? Vamos a socializar, ¿sí? Socializar las diferentes fases de mi proyecto, del proyecto que tenemos como aula, ¿sí? En común. Bien, entonces, el Flipgrip es un espacio para poder compartir videos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el docente crea su aula, muy parecido a Google Classroom, pero con un entorno mucho más, mucho más dinámico, como ustedes lo están viendo, hay reacciones, ¿bien? ¿Y qué, qué hacemos? El docente es quien crea su entorno, crea su aula, de, por ejemplo, o el nombre del proyecto, crea el nombre del proyecto, y al crear el nombre del proyecto, crea su aula. Esta aula va a tener micro momentos, lo que yo llamo micro espacios, ¿ok? Entonces, para cada espacio podría ser definido como alguno de los momentos semanales, ¿sí? Y tiene un título. Entonces, esto podría ser, el título de la sesión, ¿no? Del proyecto, entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Y uno puede compartir ahí su PPT, indicaciones, muy, 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 muy claro, entonces puede compartir, y se abre un espacio dentro de ese espacio que yo he creado. Y los estudiantes, yo les comparto un link, ¿cierto? Para que se unan a mi aula, ¿no? Se unen a mi aula y directamente ya están participando. Entonces, todos aquellos que están dentro del aula van a poder observar los documentos que entre los coordinadores del equipo pueden ir compartiendo. En realidad, cualquier integrante del FliGRE puede compartir información, ¿no? Pero por algo están los roles, los roles que conversábamos. Entonces, alguien de los roles, ¿cierto? Podría ser, en este caso, el secretario, ¿no? Podría ser el moderador, ¿no? De repente, o el vocero, ¿cierto? Podría ir compartiendo sistematizadamente, hay los roles, luego lo revisamos, sistematizadamente el encargado del responsable de subir esos momentos, ¿no? En base a la premisa que se dio en clase. Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomienda que el FliGRE esté ya, ya creado, el docente ya, ya haya creado con todos los momentos del proyecto de inicio hasta el final, ¿ok? Ya esté lo, ya esté los espacios, con las premisas, con el logro que uno quiera tener, con el objetivo de que el estudiante, el equipo ingrese, ve el video, ¿cierto? Del otro equipo, ¿cierto? En un momento donde quiere compartir, quiere enterarse sobre lo que están haciendo, sobre la apuesta en común, y puede ir compartiendo sus comentarios, ¿no? Hay comentarios y y también fomentamos una cultura para el fomento de de un foro responsable, ¿no? Entonces, puedo compartir comentarios que ayuden al tema, que puedan contribuir a partir de mi experiencia, y de esa manera generamos discusión. Desde, a partir de un video, un video que bastante personalizado, que ellos han hecho, bastante cotidiano del proyecto, o de alguna presentación que ellos tengan que hacer, ¿no? Dependiendo de la actividad que se ha esperado. Entonces, es un espacio para poder sistematizar de manera multimedia, ¿sí? Cada uno de los momentos. Y es un espacio bastante divertido, es un bastante, ¿no? Bastante colorido, bastante amigable para los estudiantes, que ellos mismos podrían usar. Entonces, por favor, indaguen, investiguen cómo usarlo, ¿cierto? Pueden crear su propia aula, y, pues, recorremos que entre los roles, los roles que tenemos, aquí, los roles que tenemos del equipo, quien es el encargado de, por ejemplo, de, de, de poder actualizar el FliGrip o el recurso, quien podría ser en realidad podría ser cualquiera, ¿no? Pero el coordinador siempre tiene un liderazgo bastante notorio, ¿sí? Entonces, el coordinador podría ser el responsable de sistematizar y asegurar que esa participación se dé en este entorno, ¿sí? Entonces, el coordinador o el portavoz, el secretario, el moderador, cualquiera, dependiendo del contexto, pero ahí está. Muy bien, entonces, qué bueno, qué bueno que hayamos entendido que las actividades con estas, con estas 170 acciones con los ODS, podemos desarrollar competencias digitales, bien, proyectos colaborativos en entornos virtuales y el diseño de espacios virtuales. Entonces, toda esta información, de manera autónoma, ustedes van a ir investigando. Una acción muy importante del docente es la investigación, ¿sí? Él o ella investiga para luego crear estos entornos amigables de aprendizaje. Entornos participativos de aprendizaje, situaciones participativas y colaborativas de aprendizaje, ¿bien? Entonces, tienen este documento muy, muy, muy importante, más de 150 páginas para que ustedes lo puedan analizar. Sí, y ustedes si tienen comentario o preguntas, pueden aquí colocar su comentario. Importante. Muy bien, entonces, hasta el momento, ¿sí? Vamos a abrir un espacio ahora de, de, de preguntas, de socialización, hasta lo avanzado. Los escucho, observo sus preguntas, sus comentarios por el chat. A ver, los espero. A ver. Buenos días, Nora está levantando la mano. Puedes activar tu micro, por favor. Maestra Nora, solicitar reactivar su audio. A ver. Ok, buenos días, profesor. ¿Qué tal? Sí, eh, mire, quien le habla siempre, eh, he trabajado, este, proyectos en equipo, eh, sobre contenidos temáticos y algunas, este, algunas situaciones de contexto y necesidades, ¿no? Entonces, este, y desde que se dio el tema de la pandemia y las estructuras que nos plantearon, eh, decidí optar por el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, eh, la naturaleza, eh, del trabajo polidocente, eh, no todos coinciden en tener la misma estructura. Entonces, eh, eh, estoy pasando por un proceso de transición, eh, antes de llegar precisamente a la BP, que espero empezar justo a partir del segundo bimestre, de manera más concreta. Pero me ha mostrado muchos retos, ¿no? Eh, le comparto esto porque en realidad no sé si todos los colegas están pasando por la misma experiencia, pero primero, eh, reconocer los estilos de aprendizaje de mis estudiantes, eh, eh, hacer, eh, como clases complementarias para, eh, fortalecer o proponer métodos de estudio. Eh, eso incluye, eh, la planificación de la, de las clases mías y los tiempos, que ya no son los tiempos, eh, semanales, sino a lo mejor, eh, los trabajos en equipo, eh, como deben de coordinar. Y inicialmente los trabajos en equipo no son estables porque me interesa que ellos, ellas aprendan a desarrollar una actitud crítica para la, eh, para la constitución de sus propios equipos. Porque mi idea hacia las que siguen de las clases no es decirles quiénes forman el equipo, sino que ellas aprendan a, a tomar decisiones para poder lograr el éxito de sus propuestas. Entonces, eh, pido su opinión, sí, porque me, me interesa. Gracias. Perfecto. Sí. Gracias por compartir su, su experiencia y eso es muy, muy rico poder, eh, valorarlo y acercarlo a la, a, al tema de conversación, ¿no? Nosotros, cuando usted conversó, cuando usted comentaba sobre los equipos, cómo, eh, se han conformado y usted comentó los estilos de aprendizaje. Muy bien. Entonces, uno podría, eh, tener un diagnóstico y eso se hace antes de iniciar, eh, el proyecto para poder tener un diagnóstico. No hablamos de un diagnóstico académico, ¿sabes? Porque eso ya de por sí se hace siempre la primera o segunda semana del, del mes de, de marzo. Eso ya lo tenemos ya de por sí, ya está normado. Pero, eh, lo que hablamos ya son aspectos más de aprendizaje, de cómo el estudiante recibe la información, cómo lo gestiona, cómo lo aprende, ¿cierto? Entonces, hablamos de estilos de aprendizaje, hablamos de canales de aprendizaje o estilos de comunicación, ¿no? Cada uno de estos estilos ya están validados, ya tienen su propio instrumento. Ustedes ingresan a Google y pueden descargar un Excel, ¿bien? Entonces, yo tengo esos Excel, también lo voy a compartir, eh, a veces, si, si me hacen recordar por el, por el foro, ¿cierto? Para poder ir subiendo durante la semana. Y me parece interesante tener ese diagnóstico y algunos de estos test, por ejemplo, es el test DICS. No sé si alguna vez lo han escuchado, ¿no? Este modelo DICS me, me permite, y se trabaja bastante en el ámbito empresarial, organizacional, para poder gestionar equipos, ¿sí? Para poder mapear cuál es el nivel de comunicación y cómo se comunican, qué tendencia de comunicación tienen cada una de las personas que van a conformar el equipo, ¿ok? Indistintamente sea su afinidad. Es más bien hacer un diagnóstico individual para poder determinar el estilo de comunicación, ¿sí? Entonces, para eso ustedes tienen este modelo DICS, ¿sí? Que es un modelo validado para poder trabajar, identificar mejor los estilos de comunicación, cómo las personas pueden actuar o prefieren comportarse. Entonces, cuando hablamos trabajo en equipo, ¿cierto? Es importante tener ese mapeo. Ahora, en base a esto, ¿cierto? Recordemos que los estudiantes están en proceso de construcción de estos hábitos, ¿ok? Entonces, cuando iniciamos el primer proyecto o algún trabajo en equipo, ¿sí? Muchas veces una mala práctica es agruparlos según el orden de la lista, ¿cierto? Porque no hay ningún tipo de intención. Intención pedagógica me refiero. Todo lo que ustedes vayan a realizar debe tener una intención pedagógica, ¿verdad? Una intención para algo. Entonces, agruparlos según la lista, según los primeros puntos o, ¿no? Lo primero en la lista, luego así continúa, no ayuda mucho. O sea, no, es al azar. Y la educación no puede ser diseñada o alguna actividad al azar. Todo tiene una intención. Pero cualquier tipo de acción hay un sustento para hacerlo, ¿cierto? Entonces, ustedes teniendo el sustento de un agnóstico DICS o de estilo de aprendizaje o de canales de aprendizaje, tienen ya un mapeo individual de cada estudiante. Esto se hace alguna vez del año o lo pueden hacer constantemente, como ustedes gusten. Después de seis meses, tres meses, lo pueden volver a hacer. Porque recorremos que estos test miden lo inmediato, ¿no? Lo que hasta el momento, cómo se están comportando. Entonces, los estudiantes van a ir cambiando. No todo el año van a relacionarse siempre así. Van a ir cambiando. Y ese cambio es importante que se dé. Porque significa que hay una mejora, ¿no? O algo estamos haciendo para lograr ese cambio. Bien. Algo estamos haciendo, como también algo no estaríamos, no estamos haciendo, ¿no? Bien. Y estamos obteniendo ese cambio, ¿cierto? Entonces, podríamos también reflexionar un poco. Entonces, este modelo DICS, ¿no? Y cada una de sus letras significa algún tipo de estilo, ¿cierto? Lo va, me va a ayudar a poder, en un primer momento, poder hacer un diagnóstico y poder agruparlos. ¿Ok? Ojo con esto. Yo podría, en las primeras sesiones, ¿cierto? Que de repente es un grupo bastante heterogéneo. Es un grupo bastante que no se conocen todavía, ¿verdad? Y no tienen experiencia previa de trabajo entre ellos. Entonces, yo podría, a partir de este diagnóstico, agruparlo. Según qué. O a partir de qué, ¿no? A partir del diagnóstico, el resultado de este modelo DICS, ¿cierto? Entonces, si agrupo, por ejemplo, a todos los que son dominantes, ¿verdad? Con un estilo de comunicación dominante, posiblemente no tenga los resultados que se esperen. ¿Ok? Que yo quiero esperar como producto, como sinergia de equipo. Porque si el equipo no funciona, no funciona el proyecto. ¿Ok? Bien. Por eso es tan importante trabajar estas formas de trabajo en equipo, ¿no? Estas estrategias. Entonces, si el equipo funciona y hay sinergia, hay interdependencia positiva, que es muy importante lograrlo, ¿no? Que significa que las funciones de cada integrante ayudan y es importante para la consecución del logro del proyecto. ¿Sí? Entonces, para que el equipo funcione es importante que, en primera mano, el docente, que es el especialista, el CPAO, pues tenga como sustento estos diagnósticos desde el inicio. Y él o ella puede agruparlos y observar, porque mucho de esto luego es la observación. Es saber qué pasa. ¿Qué pasa después de esto? ¿No? ¿Qué pasa después de aplicar el diagnóstico, los agrupados? ¿Cómo funciona? Y puede, esto es flexible, ¿no? No significa que, pues, tengo que agrupar en un equipo a cada uno de los estilos, ¿no? De repente, no, porque hay otros factores también que ayudan o no ayudan a la información. Entonces, yo valoro ello, ¿no? Y está el aspecto académico también. Entonces, es innecesario tener este mapeo, ¿sí? Entonces, hay estilos que ustedes podrían trabajar. Gracias por su pregunta. Espero que haya dado alguna luz de lo que usted está buscando. ¿Hay alguna pregunta adicional? ¿Algún comentario? Voy a observar el chat mientras se organiza algunas personas que quieran participar. Ya, recordemos que los ODS, ¿cierto? Son 17 ODS. Ya están. Usted los puede investigar y están en su Google Class. Cuando hablamos de 170, eran 170 acciones. ¿Sí? Acciones cotidianas, diarias, que nos pueden ayudar a crear actividades. Porque yo creo una actividad que es tangible, que es alcanzable a partir de una acción. ¿Sí? Una acción. Y hemos visto que estas acciones están ligadas a alguna ODS. Y eso nos ayuda más todavía. Porque no es que yo crea, no es que yo vaya a crear actividades porque se me ocurre. No, porque está ligada a una acción y fomenta el desarrollo de una ODS. Sí, clarísimo. No, todos estos test lo puede, se recomienda que, lo puedo usar de manera física, como también de manera, yo recomiendo que sea de manera digital. Entonces, hay un Excel, hay un Excel. Yo lo voy a compartir, ¿ya? Háganme recordar, por favor. Ustedes pueden comentar en el Google, para que ustedes también ingresen. Me hacen recordar, para que ustedes ingresen al Google Classroom, sobre los Excel, para que ustedes puedan validar estos estilos. Me hacen recordar, para que ustedes puedan colocar ahí su pregunta, su comentario. Profesor, recuerde, recuerde. Esta palabra es importante, ¿no? A veces nosotros, cuando damos el discurso y queremos fomentar a una acción positiva, lo hacemos con palabras que no son positivas. Entonces, decimos, no, no se olviden, ¿ok? Y queremos, queremos lograr que ellos recuerden, pero decimos que no se olviden. Entonces, las palabras son muy importantes, son muy potentes, ¿no? Entonces, recuerden que tenemos esto pendiente, ¿bien? Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta, algo más? Es, y hemos visto también aquí, les comento, no, ya no tuve oportunidad de poder mostrarlo, hemos visto, acá hay dos documentos, 170 acciones, y la, y esta guía, ¿no? Titulada, se puede abrir, y ahí está. ¿Ok? Bueno, así se ha titulado la, la fuente, la fuente, esta guía de los vagos para poder salvar el mundo. Entonces, son personas, todos nosotros, ¿no? No podemos considerar. Eh, porque a partir de acciones mínimas, podemos contribuir. Y aquí están, las acciones. Entonces, hablamos de cualquier tipo de ODS, ¿cierto? Y aquí está, a la mano izquierda, van a poder ver el nivel de impacto que tiene, ¿no? Entonces, está bien interactivo, ¿ok? Y hay como que roles, ¿cierto? Alcanzar, hay roles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿sí? Y hay en momentos, ¿cierto? Entonces, lo hemos puesto fácil y hemos recopilado tan solo unas cuantas cosas de las muchas que puede hacer para poder obtener resultados. O sea, cosas que puedo hacer desde el sofá. Por eso es la guía de los vagos, ¿no? O sea, desde el sofá, ¿qué puedo hacer para generar grandes cambios? Entonces, por ejemplo, hay algunas ideas aquí. Nivel 2, cosas que puedo hacer en casa para lograr grandes cambios. Y aquí te da ideas para poder crear tus actividades. Yo no te voy a dar las actividades, ¿sí? En este taller no te vamos a dar, no hay una receta, no hay una fórmula. Le damos los recursos, la guía, el espacio, el punto de partida. Y eso es lo que falta, ¿no? Eso es lo que está faltando hoy en día. Por eso que el interés de todos ustedes en participar en estos cursos. Y, por ejemplo, el tercer nivel, ¿no? Las cosas que puede hacer fuera de casa y cosas que podría hacer en el trabajo. Para generar grandes cambios, ¿sí? Ahí está la fuente para que ustedes puedan revisarlo, ¿sí? Y ustedes, ahí está, la fuente es de la organización de la UNESCO, ¿cierto? De la ONU, esa es la fuente. De ahí se ha recopilado este documento. O sea, es una fuente confiable, ¿sí? Muy bien, entonces, por favor, participen. También las preguntas se han hecho pensando en su perfil profesional, ¿no? Y ya durante la semana, si miércoles o jueves de la próxima semana, se va a estar habilitando la sesión número 4, ¿no? Que ya es nuestra última sesión. Bien, entonces, por favor, ustedes pueden ser autónomos, autónomos de poder crear, de preguntar en este subespacio de aprendizaje. Preguntas, ya estamos terminados. No, nos faltan.